La confesión de Ester Doña que dejaría al descubierto la faceta menos conocida de la reina Sofía. La vida de Ester Doña dio un giro inesperado durante estos últimos meses, tras el fallecimiento de Carlos Falcó. En el mes de marzo del año 2020, la malagueña se quedó invadida por el amargo sabor del dolor que le generó perder a su compañero. En este terrible y desolador panorama quien se habría mantenido fiel a su lado brindándole consuelo habría sido, nada más y nada menos que hay, la reina Sofía. Para muchos se convirtió en una gran sorpresa, pues los miembros de la realeza siempre se reservan sus emociones y aparentan ser reticentes a las demostraciones de afecto en público, aunque cabe destacar que esto se debe más a una cuestión de respetar el protocolo que a una forma de ser. Puertas adentro la situación cambiaría, o eso dejó entrever Ester Doña con sus recientes declaraciones para la revista Semana, donde expone lo solidaria y fraternal que puede llegar a ser la reina Sofía. La reina Sofía ha estado muy pendiente de mí. Confesó la malagueña para el medio mencionado. Asimismo, se pudo conocer que el vínculo que las mantiene unidas siempre perteneció a su esfera privada y jamás se había atrevido a confesarlo. Por el momento, no se sabe cuáles fueron los motivos que llevaron a la viuda de Falcó a hacer público el lazo, al parecer, irrompible que mantendría con la madre Felipe VI. Como se mencionó en líneas anteriores, la exmodelo se encontraría muy cambiada desde que decidió publicar el libro en honor al que fuera Marqués de Griñón. La vida de un gran hombre a través de mis ojos página a página Ester Doña desvela los pormenores de cómo su difunto esposo quiso ganarse su corazón, algo que no habría sido bien visto por los hijos de Falcó, pues expone ciertos mensajes que son un tanto personales. Esta faceta liberal de la actual pareja del juez Pedraz no sólo les quitará el sueño a los deudos de Carlos Falcó, sino que a juzgar por sus recientes declaraciones también desvelaría la verdadera personalidad de la reina Sofía quien acaba de celebrar sus 83 años concentrada en su actividad institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!